Puedo darte más de 40.000 razones por las que sé que ese sol no es real. Lo sé por el efecto Rayleigh del emisor es desproporcionado con respecto a su tamaño aparente. Lo sé porque su ciclo estelar es más simétrico que el de una estrella de verdad. A pesar de todo, nunca sabré si se ve real, si se siente real. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. ¿Cuál es tu plan? La Infinity siguió a la nave del Didacta, una estructura de atraque al sureste de aquí. Bajaremos en cuanto la Infinity salga. Me enviaron aquí con la orden de impedir que te vayas. Por si te habías ido, solicité un Pelican equipado para una persecución de combate. Ruego a Dios que estés equivocado sobre el Forerunner. O lo que quiera que sea. Pero por si no lo estás... Y jefe... Suerte. A los dos. Vamos jefe. Mátale un paseo a una chica. El Didacta usó ese compositor para crear Prometeos con humanos ancestrales. Si quiere terminar el trabajo, tendrá que encontrarlo. Nuestra mejor opción para detenerlo es retenerlo en Requiem. Ojalá que el Aski no escatimara con ese Pelican. Jefe Maestro, por aquí. Entonces así van las cosas, más o menos. Es un auténtico desastre, amigo. Es un auténtico desastre. No. 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 Puede pasar un buen rato hasta el próximo vuelo a casa. Lo sabes, ¿no? Nos irá bien. Contacto didacta al frente. ¿Cómo atravesamos esos escudos? Marco dos de las instalaciones más grandes en tu HUD. Controlan el tráfico de los recursos que se trasladan de y hacia el satélite. Si alternamos sus comunicaciones, podré crear un código de anulación y convencerlo de que baje esas defensas. Entonces, ¿por qué es el objetivo de sentar a quienes se trasladan de y hacia allá? L LOA DE LAS GLAMES Sobre tu contacto, afraid de car forme blasфóbico, Una pequeña complicación. Hay millones de transmisiones que atraviesan esa estructura. No solo las que controlan el movimiento a través del escudo del satélite. ¿Puedes aislar las comunicaciones del satélite? No muy rápido, y apagarlas todas no es una opción. Pero si destruimos los atenuadores del sistema, debería de inundarse la red. Si la Infinity no estuviera de camino a la Tierra, podría sobrecargar los atenuadores de forma remota. Esa no es la cuestión. Los atenuadores van a estar dentro de jaulas de Faraday. Seguro que hay un desbloqueo por alguna parte. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no! Ok, la estructura contiene tres atenuadores centrales. Corta esas conexiones y tendremos vía libre. ¡Caballero! El segundo te muero. Y luego... ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, el aumento en el tráfico de señales tiene prácticamente bloqueadas las comunicaciones del satélite. Solo queda un objetivo más. ¡Más caballeros! ¡Eso es! ¡Los topes de transmisión se desbordan! ¡Llévanos a la segunda torre! Otros se espacen como brazas en la arena. Pero el campeón de la bibliotecaria sigue firme. Cortana, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? El manto de responsabilidad de la galaxia ha copiado en su mano. Pero solo un poco de sol cesámenes. La voz del didacta. No estoy recibiendo nada, jefe. Está ahí. Sigue intentándolo. El tráfico aéreo del Covenant aumenta. Si no desactivamos pronto la otra torre, alcanzar al didacta podría resultarnos muchísimo más difícil. Sigue HR&N. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este nodo es distinto al de la torre anterior. La fuente de las comunicaciones de las torres es un generador de ondas portadoras que hay dentro. El generador de ondas portadora parece que está al otro extremo de esta cámara. Encuentra un modo de atravesarla. Esta góndola debería bastarnos. Busca el interruptor de activación. Siguiendo nuestras estrategias, ajustaré tus escudos para que emitan un PEM en la misma frecuencia que la red de comunicaciones. Para activarlo solo tienes que establecer contacto físico con el generador de ondas portadoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Glovenant! El didacta les dio el control de las anulaciones del sistema. Vas a tener que pelear por él. ¡Los controles están arriba! ¿Dónde? Ah, sí, lo siento. Punto de destino. ¡Ajá. ¿Krétate al canal! ¡Ajá. 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 ¡Suscríbete! ¡Manos a la obra! ¡Regresa a la góndola! ¡Ok! ¡Otra vez en marcha! ¡Nadie dijo que sería fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Intenta bloquear otra vez los controles de la góndola! ¡Suscríbete! 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 Dale un segundo ¡Alerta! Vía libre, han cesado todas las transmisiones entre las torres y el satélite Vía libre, es un uso, aún juguetean los de tu especie de compositor a la sombra del tercer anillo Los tíos bailan con fuego, si preocupantes debieres darme la galaxia ¡Suscríbete al canal! ¿De verdad crees que esta sentimaña se impedirá mi partida? Abraza tu triste destino y no pierdas tu nobleza Ya te dejé muy atrás ¿Sabe lo que intentamos hacer? Si intentamos acercarnos mucho a esa nave, estamos muertos Tengo una idea Ve a ese punto de destino Esas agujas de defensa con las que no debemos acercarnos No dejamos de toparnos, están controladas por esa torre Llévame a la sala de control y quizás podamos recolocarlas para impedir la salida de la nave del didacta Cederás en tu empeño humano o morirás Todo en tu empeño humano o morirás Todo en tu empeño humano o morirás Todo en la vida es decisión Todos en tu empeño humano o morirás Todo en tu empeño Todos en tú Veo una instalación de control en lo alto de la torre ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! 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 ¡Llevame a los controles de las agujas! Estoy entrando en la red de las agujas Ya son míos Ahora encerrar ¿Encerrarlos? ¿Qué estás haciendo? ¿Encerrarlos? Como él encerró a sus prometeos Como la doctora Halsey me encerró ¿Jefe? Su nave está en marcha Se van Jefe, perdón No entiendo qué Localiza esos lich Los usaremos para llegar a la nave del Didacta Espera ¿Atravesarlos? Sí Hay varios lich moviéndose en formación hacia la nave del Didacta Tendremos una sola oportunidad para esto Ok ¡Ya! Cortana, ¿qué pasa? No lo sé Sujétate Sujétate Tres, cinco, 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 cinco ¡Salten al desdí espacio! ¡Bajo cubierta! No hay tiempo ¡No!